...mujer que revolucionó el medio radiofónico. Toda una estrella, por ejemplo, fue una mujer que innovó muchísimo también en el medio y nosotros hemos querido elegir tres de esas aportaciones, ese soplo de aire fresco que dio con su personalidad a nuestra radio. El primero de ellos es, sin lugar a dudas, que Encarna Sánchez revitalizó la radio nocturna, la radio de madrugada. Sus oyentes, en la mayoría, en ese programa que empezaba en 1974, de 12 de la noche a 4 de la madrugada, eran las personas que trabajaban de noche. Bomberos, centros de emergencias, hospitales, taxistas, transportistas... Revolucionó la radio, como digo, con un programa que se titulaba, que se llamaba Encarna de Noche y que comenzaba de esta manera. Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ellas reinan. Yo soy, madrugada a madrugada, Encarna de Noche. Pues ahí está, y estáis escuchando Encarna de Noche. Vamos con otra de las innovaciones. La manera, el tratamiento en la que Encarna daba a la publicidad y que ahora se viene haciendo por parte de todos los que trabajan en el mundo de la radio. De qué manera lo hacía la publicidad, ya sabéis, se suele utilizar para las pausas y sobre todo para, entre los contenidos, meter esas cuñas publicitarias. ¿Qué hacía Encarna? Daba la publicidad directamente. Y un ejemplo de ello es este otro audio. La buena radio de hoy tiene un sabor muy especial e inconfundible. Sabe, sabe a jamón, ¿verdad? A jamón curado. El que más gusta a la familia. Desde el niño al mayor, jamón curado, exquisito. Pero con la etiqueta que determina la calidad del jamón jamón. Como tentempié de media mañana, ¿hay algo más delicioso que el jamón? Y la tercera innovación por parte de Encarna, las tertulias del corazón. Hoy ya las conocemos todos en radio y, por supuesto, también en televisión. Pero por aquel entonces, en su programa en 1983, directamente Encarna, hablaba con sus amigas folclóricas, Carmen Jara, Paquita Rico, Marujita Díaz. Empezaba así esa sección que todos recordaréis, Mesa Camilla. Pues bien, ahí lo estabais escuchando, recordando a la gran Encarna Sánchez. Hoy vamos a seguir hablando de ella con los autores del libro Encarna, en carne viva. Ya lo decía antes Sara, Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez, dos personas que trabajaron muchos años con Encarna Sánchez y que hoy, aunque presentan en la Sita y Media el libro en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, se han pasado por el programa. Así es, así es. Y fíjate que voy a decir en qué trabajaban con ella. Porque fíjate, durante 20 años, Pedro Pérez, ahora vamos, pero vamos a explicar primero por qué han trabajado y qué han hecho con Encarna Sánchez. Mira, Pedro Pérez, durante 20 años, fue el productor de la famosa periodista Encarna Sánchez y Juan Luis Galiacho fue cinco años jefe de investigación. Fíjate, total, nada. Es que me acordaba de eso, de Mesa Camilla, qué maravilla. Eso lo cantaba perfectamente Maruja Díaz. Vámonos, vámonos y traeros el libro de Encarna, en carne viva. O sea, Encarna, en carne viva. Fíjate que Encarna siempre ha sido una periodista que siempre me ha despertado mucha curiosidad. Y yo creo que se le conoce muy bien con la gente que ha trabajado con ella. Sí, incutiblemente. Encarna ha sido un monstruo de la radio. Es decir, ha sido una líder, ha sido una referencia, pero sobre todo para mujeres jóvenes como tú. Ella en aquellos años 60, 70, 80, se tuvo que abrir paso a codazos, porque allí... Era un mundo de hombres. No, no, absolutamente. Un mundo de hombres y las grandes decisiones las tomaban los hombres. En directores generales, gerentes, consejos de administración. Yo y Juan Luis siempre lo decimos. Tú te coges una foto de hace 30 años y entre los grandes comunicadores de entonces, como Luis del Olmo, José María García, Iñaki Gabilondo, por decir un poco lo más conocido, lo más popular, la única mujer que aparecía era Encarna Sánchez. Y además, con esa personalidad, con esa impronta, con ese vestido delante del micrófono, ¿tú sabes lo que decía ella muchas veces por el micrófono? Dice, aquí los únicos que hacemos radio de autor somos José María García y yo. Dice, somos los que venimos, fíjate la frase, a desnudarnos delante del micrófono. ¿Se desnudaba? Se desnudaba. Se desnudaba. A nivel metafórico se desnudaba. ¿Sabes por qué? Porque lo entregaba todo. Es decir, ella... Muchas veces me han preguntado, dice, ¿fue feliz Encarna? Digo, sí, claro que fue feliz. Fue feliz compartiendo esas tardes, esas noches con sus oyentes. Ella era feliz. Yo creo que a lo largo de 20 años al lado de ella, con los dedos de una mano, habrá faltado la cita, yo creo que no llega, en esa comunión diaria con sus oyentes, con sus fieles oyentes. Yo creo que hay, a lo que dice Pedro, preguntabas si se desnudabas. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, cuando me metía en un estudio con Encarna Sánchez, no sabía por dónde venía el aire. Entonces, tenías que estar preparado por cualquier lado, porque era pura emoción. O sea, el éxito de comunicar de Encarna Sánchez era que transmitía emociones. Y no sabía. Yo recuerdo, por ejemplo, a profesionales como Peñafiel, que las pasaban muy mal en el estudio, porque no sabían por dónde venían. O sea, Peñafiel se volvía loco. Tenías que estar muy preparado, porque Encarna te llevaba donde quería. Era un torbellino, era un terremoto de emociones, y eso se notaba. Y yo creo, a lo que dice Pedro, que la felicidad de Encarna Sánchez estuvo en el micrófono, porque, se lo contaba Pedro, yo creo que salvo dos años con Isabel Pantoja, en los años 91, finales del 90, cuando lo conoces hasta el 92, porque ella en 92, con los martes y 13, en 93, Encarna no fue feliz en su vida. Fue una vida demasiado dramática. Lo contamos en el libro. Una mujer proscrita desde que nace, compadre republicano, que ha fusilado las tapias de un cementerio en el concreto de Almería. Una niña que tiene que entrar a un orfanato y que sufre abusos y malos tratos. Claro, es que fíjate, Galiacho, en este libro vamos a poder conocer la infancia de Encarna. ¿Por qué se tuvo que ir de España? El éxito de la radio, los amigos que tuvo Encarna, un golpe duro que tuvo que pasar, que lo acabas de nombrar, martes y 13, que fue esa época con Isabel Pantoja, y sobre todo las mentiras sobre Encarna. Y en esto vamos a hablar un poquito, no vamos a desvelar el libro entero, porque no lo vamos a desvelar, pero sí vamos a dar pinceladas. Por ejemplo, vamos a hablar de por qué decís que la infancia de Encarna fue dura. Pues mira, la infancia de Encarna fue dura porque ella venía, Sara, de lo más abajo. Ella venía de una familia muy modesta, muy humilde, a los cuatro años a su padre lo fusilan porque fue un hombre leal a la Segunda República, entonces ella ya se queda sin la mano protectora de alguien que la encamine, que la guíe en la vida. Eran cinco hermanos, la madre se tuvo que poner a fregar escaleras, a servir en casa para sacar a cinco hijos adelante. A ella con ocho años la tiene que meter en un orfanato. Y eso no lo sabía, que estaba en un orfanato. Sí, claro, así es que todo eso lo contamos en el libro, porque es que es una vida verdaderamente de un Tyler, ¿no? Absolutamente. La ingresa en un orfanato donde sufre malos tratos, vejaciones, abusos, y yo creo que de ahí parte ese caparazón, esa concha que se pone ella para defenderse ante la vida, ante la sociedad y ante lo que le tiene que llegar. Y aparte, a lo que puntualizar, que para entender a Encarnas Sánchez, no es porque hayamos hecho el libro, pero el libro te define quién es Encarnas Sánchez, porque el periodismo comprometido, social, que hacía Encarnas Sánchez, viene desde su infancia, ella después de salir de este orfanato, se va a uno de los barrios más humildes de Almería, sin gas, sin agua, sin luz, sin chabolas, y todo eso luego en su vida periodística lo ha intentado salvar siempre con ese periodismo social, ¿no? Y bueno, yo creo que la vida de Encarnas Sánchez te demuestra precisamente todos los comportamientos que ha tenido. A lo mejor luego entendemos un poco más por qué era como era, ¿no? Claro. ¿Por qué se tuvo que ir de España también? ¿Por qué tuvo que exiliarse? Pues fue por... Encarnas Sánchez era un peligro para el régimen de entonces, el régimen del general Franco, en esa dictadura, y Encarnas era un peligro porque dominaba todos los llamados sindicatos verticales del régimen, taxistas, camioneros, porteros, serenos, gasolineros, todo lo que era la noche, porque Encarnas es la que innova, habéis contado, innova la noche, en la radio no había noche, acababa a las dos de la madrugada, y llega Encarnas en Radio España en Madrid con un programa que se llama CS Buen Viaje, y rompe la madrugada, y claro, paraba los taxistas en la castellana, en la Gran Vía, y el entonces todopoderoso ministro, secretario general del movimiento, el señor Solís, José Solís, o Pepe Solís, como le conocían, no podía permitir que Encarnas Sánchez moviera los sindicatos, y era un peligro, claro, era un peligro para el régimen, y entonces, Urde, junto a la entonces esposa del general Franco, doña Carmen Polo, un supuesto fraude en uno de esos programas benéficos que hacía, que precisamente en el hogar de Honorione, donde ha pasado Iñaki Urdangarín, su tercer grado penitenciario, para que vean la vida como es, y entonces, le llama doña Carmen a Palacio, le dice, Encarnita, entonces le conocía como Encarnita, tienes que salir de España, no podemos permitir que tú sigas aquí, y le obligan o le invitan a salir de España, y se tiene que ir sola, a México, luego a República Dominicana, luego a Puerto Rico, y por último a Estados Unidos, y cuando muere Franco, es cuando Encarnas regresa a España, y ese periplo en América que nos ha contado es durísimo, es durísimo. Es una vida de superviviente, es decir, una mujer sola con una maleta, y fíjate, llega a Puerto Rico y ella se asocia, haciendo televisión y radio, con unos dirigentes del principal canal allí de Puerto Rico, que he llamado La Guapa, con W, y le hacen una estafa de 200.000 dólares, que eran los ahorros, todos los ahorros que ella había trabajado en México, en República Dominicana, se los quitan. Sí, sí, le hacen una estafa porque ella hace unas inversiones y los pierde por completo. Es más, cuando ella reclama ese dinero al gerente del canal televisivo y de la radio, le amenazan como unos auténticos mafiosos. Ella consulta con un abogado y le dice, no te metas con esa gente porque te pueden pegar dos tiros en cualquier esquina y esto. Y ella tiene que reiniciar otra vez. El libro lo que demuestra es que Encarna y un ejemplo para todos los televidentes del canal Extremadura es que si te caes te levantas, si te caes te levantas. La vida de Encarna es caerse y levantarse. Pero no te levantas de la misma manera cuando te levantas la cuarta vez, evidentemente. pero es que en el caso de Encarna se levantaba y entonces, claro, cada vez iba asumiendo, lo decían, es que criticaba, es que era muy agresiva, no es que era pura defensa. La vida de Encarna Sánchez es puramente defensiva porque era una vida de traiciones, traición en el amor, traición en profesional, traición en su vida familiar. Claro. Y entonces, era defenderse, pero es que decían, es que Encarna ataca, no atacaba libremente, no atacaba gratuitamente. Se protegía. Y lo puede decir Pedro que cuando le preguntaba es que Encarna y decía, ¿y qué te decía Pedro? Dílelo del micrófono. A mí, por ejemplo, algunos compañeros decían, bueno, es que Encarna, es que hay que echarle de comer aparte, es que Encarna las cosas que dice por el micrófono y yo le preguntaba en algunas ocasiones, Encarna, ¿no crees que, por ejemplo, esta tarde te has pasado en este comentario? Y decía, pues sí, posiblemente, pero es que ya lo he hecho, como ya lo he hecho, yo no me voy a retractar ni a pedir perdón. Y además, ella decía una cosa, mira, yo una mujer, con lo que tú has dicho antes, Sara, en un mundo de hombres, si no me defiendo yo teniendo un medio de comunicación, teniendo un micrófono, ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a apoyar? Y esa era su teoría. Pero fíjate que cuando decía antes Galeacho que la vida de Encarna ha sido me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, un poco por justificar cómo ella se mostraba. Se manifestaba, sí. A lo mejor, claro, una vez que te levantas la quinta vez de la quinta leche que te han dado, pues ya no te levantas de la misma manera. Ella dice, espérate, a ver por dónde me viene la siguiente, porque me voy a defender. Habéis dicho de traiciones, ¿habláis de amigos que ha tenido Encarna? ¿Ha tenido amigos de verdad? ¿Ha estado bien rodeada? Bueno, que contabais antes de la mesa camilla, yo me acuerdo de que en un momento para entrar en el círculo de Encarna Sánchez era bastante complicado, porque como ha dicho Pedro, era un carparazón en su vida privada y familiar. ¿Has trabajado 20 años y tú has trabajado 5? 5, entonces Pedro era su mano derecha más que yo. Yo en el fondo empecé como jefe de investigación y luego se dio cuenta que precisamente mi periodismo le servía para ratificar palabra de Encarna. Entonces, como todo lo ganaba, palabra de Encarna. Eso le venía bien para la publicidad, evidentemente, porque cualquier publicidad que daba era palabra de Encarna. Efectivamente. Pero en lo que dices tú, yo me acuerdo y ahora comentará Pedro alguna otra anécdota, que yo sí me iba con el grupo de Encarna, que eran Marujita Díaz, Paquita Rico, Carmen Jara, Mari Carmen Yepes. Y entonces nos íbamos a un bar que tenía Encarna en Madrid que se llamaba El Camino, que a ella le gustaba tanto la rumba y la copla, etcétera, que montó un bar en Madrid que se llamaba El Camino. Y yo me acuerdo de irme allí con Marujita y Paquita Rico, que eso era ya pasártelo bomba. Y Encarna era totalmente diferente. Se tomaba sus vinitos, su tal, y era otra mujer distinta a la que se metía en un estudio de radio. Pero bueno, para entrar a eso, lo que tú decías, tenías que entrar después de 16.000 filtros, claro, no podía. Mira, hay facetas desconocidas de Encarna, por ejemplo, lo que ha dicho Juan Luis de que ella con 14 años se presenta para cantar como Encarnita de Almería, ¿no? Hemos dicho que cantaba muy bien por Fandango y también mineras. Y mineras. Cantaba bien y bailaba. ¿Y eso dónde lo aprendió ella? Pues indiscutiblemente en el barrio de Las Perchas, uno de los barrios más humildes de Almería, donde se fue a vivir con su familia, donde era un barrio de cantadores flamencos, guitarristas, prácticamente fracasados. Pero fíjate, Pedro, pero fíjate cómo se empapó ella de eso para con 14 años lanzarse. Pero fíjate lo que dice Pedro, que es muy importante para entender la vida de Encarna. La vida de Encarna va a rodear folclóricas, siempre, siempre folclóricas. ¿Y por qué? Porque desde pequeñita era lo que deseaba. Quería ser cantante, no pudo serlo y siempre luego a través de la radio se relacionó con folclóricas, con artistas. Era su único grupo que tenía de amistades. Fíjate que era muy exigente, mucha gente que ha trabajado con ella decía no quería un fallo. Lo era, era exigente, era perfeccionista. ¿Qué le pasa al Fari? Le gustó. ¿Qué le pasa al Fari con Encarna? Aquello fue tremendo. Pues mira, muy sencillo, era a principios de los años 80, el Fari sacó un disco y la casa de discos nos llama que quiere presentarlo en el programa de Encarna. Encarna ya conocía al Fari y decía de acuerdo, que venga y lo presentamos. Y lo citamos un día para las siete y media de la tarde. El programa terminaba a las ocho. Y bueno, de esos días malos que tiene Madrid de tráfico, de que te lías, no puedes llegar siete y media, siete y treinta y cinco, siete y cuarenta y se presenta a las ocho menos cuarto. Y digo, Encarna acaba de llegar el Fari. Dice, no, dile que se vaya, que yo ya no tengo tiempo para entrevistarle. Yo la entrevista que le tenía preparada para él era de media hora, no de diez minutos. Dile que ya le llamaremos otro día y que se vaya. Pues se lo comunico a él y a su jefe de producto de la casa de discos y dice el Fari, no, 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 yo quiero hablar con Encarna. Yo no me voy sin verla y decirle lo que le ha pasado. Digo, mira Fari, está bastante cabreada, mejor déjalo para otro día. Vete, que ya tendremos tiempo. No vaya a ser que nos salpique a todos. Efectivamente. Bueno, el hombre insiste, ¿no? Bueno, yo quiero más que nada por quedar bien, saludarle, quedar bien. Bueno, pues se queda allí, termina el programa Encarna, se va a su despacho, entro, le digo, Encarna, que el Fari sigue aquí y dice que si no te saluda que no se va. Dice, ahora, ahora verás, se va a enterar este. Sale para afuera, a la recepción, dice, mira Fari, sin dejarle hablar, Sara, mira Fari, yo soy una señora y una señora merece un respeto y como yo merezco un respeto, tú has llegado aquí a menos cuarto cuando tendrías que estar a inmedia. Por lo tanto, coge esa escalera y vete, que no te voy a llamar nunca más al programa ni quiero saber nada más de ti. Y se da media vuelta y no le deja hablar, Encarna, no le deja hablar. Y le digo ya al Fari, ya te lo dije, que lo dejara para otro día, que hoy no era el momento. Encarna ponía la cruz, es decir, no y no, y no para toda la vida. En algunas excepciones, por ejemplo, a los que le puso la cruz, por ejemplo, fuera martes y trece. ¿Qué pasó con martes y trece? Porque está relacionado con Isabel Pantoja, ¿no? Bueno, ¿Vosotros lo sabéis? Mira, por ejemplo... Es que martes y trece eran dos esquets. Uno, que es el de la empanadilla, la célebre empanadilla de Móstoles, que ese sí que le gustó a Encarna, incluso llegó a hacer con martes y trece alguna gala en el Teatro Monumental de Madrid. Pero la segunda esqueta, que fue el que le ocasionó uno de los mayores disgustos, fue el famoso esqueta con Isabel Pantoja, cuando se van dos mujeres en un avión a pasar las vacaciones a Mallorca, ¿no? A Palma de Mallorca. Y claro, el que saliera a relucir su posible relación con Isabel Pantoja. Personal. Personal. El que pudiera salir a relucir su componente, no sé, bueno, de género femenino, como quisiera. Íntimo. A la gente ya lo entiende. Eso le ocasionó un disgusto enorme. Enorme. Siempre culpaba, y ahora lo puede decir Pedro, el sueño que tuvo. Enorme. Pero ella siempre creía que el cáncer le había llegado precisamente por el disgusto que le dieron martes y trece. Sí, que además se lo acrecentó. Sí, mira, un día, cuéntale el sueño ese que... Un día, ella me llamaba Pedruski, ¿no? Llega y dice, Pedruski, ven al despacho. Entro, digo, ¿qué pasa, encarna? Dice, ¿sabes con qué soñé ya anoche? Digo, no. Dice, con que martes y trece tenían un accidente de tráfico y morían los dos. Digo, hombre, encarna, coña, estás en una mesora cristiana y esto no es de ser buena gente. Dice, ¿y lo que me han hecho ellos es de ser buena gente ante diez millones de telespectadores en una noche vieja en el que está a familias, niños, abuelos y todos delante del televisor dar a entender esa relación homosexual entre dos mujeres? Eso sí es de cristianos. ¿sabes? Es que ella era, ella protegió mucho su vida íntima. Es decir, se puso esa coraza y tú no le verías nunca una foto ni con Mila Ximénez ni con Isabel Pantoja protagonizada por ella. Ella no quería dar protagonismo a eso, no quería ningún tipo de publicidad. Ella quería vivir su vida, sus anchas, que la dejaran en paz. Quizás ella quería esconder algo. Bueno, siempre su vida, es que su vida siempre ha sido defensa de esconderse. Por eso yo le decía a Pedro que yo creo que no fue feliz, salvo esos dos años que de verdad mantuvo esa relación con Isabel Pantoja porque el resto era una vida defensiva de tapar todo. O sea, ella en México tiene que salir de México porque parece que tenía una relación con la hija de uno de los grandes magnates mexicanos y le obligan a salir unos matones que le envían a decir ya te puedes largar de México y no te queremos volver más y tiene que salir. Por tanto, su vida siempre va marcada. Se casó en Estados Unidos, pero se casa en Estados Unidos duró seis meses simplemente para obtener la nacionalidad. Entonces, era muy difícil quedarse en Estados Unidos entonces se casó allí pero por eso nada más. Ha sido una superviviente, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Una superviviente de todo. Una auténtica superviviente, una mujer que se ha tenido que inventar poco a poco, reinventar lo que tú has dicho antes, caerse, volver a sacar la cabeza y sobre todo siempre triunfando. Es decir, ella inventó la radio por la noche, ella inventó la radio por la tarde. Mira, te voy a contar una anécdota. Ella viene la ficha de la cadena COPE año 1983 y su primer año, 83-84, hace el programa de la noche, en carna de noche. Ya el año siguiente, en el 84-85, comienza el de la tarde, el de directamente en carna, que por cierto, ese título del programa se lo dio Carlos Herrera. Directamente en carna, sí. Y me llama, estaba en Marbella pasando las vacaciones y dice, Pedruski, ya tengo el programa que quiero hacer por la tarde en la cabeza. La radio la tenía aquí. Digo, así, dice, sí, está escuchando las emisoras y está todo como muy dulce, está todo como muy apastelado. Ahora llega un abogado y hace un consultorio jurídico, ahora viene una señora que habla de estética y dice, no, no, yo no quiero hacer eso. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Digo, no, dime, dice, yo voy a dar por la tarde tragos de tequila. La gente se va a tener que levantar del asiento del coche y se va a tener que levantar del sofá de su casa. Fíjate si tenía la radio en la mente y lo que ella quería hacer. Fíjate que en este libro también se dicen, se desmienten cosas, como por ejemplo, se ha dicho que Isabel Pantoja llama a Encarna en los últimos días de su vida o que había un túnel entre la casa de Encarna y Isabel. Galea Chua. Bueno, ese es el periodismo que tenemos, ¿no? Un poco que es contrastar los datos. Vamos a ver, entre la casa de Encarna Sánchez y la casa de Isabel Pantoja en La Moraleja había más de 10 kilómetros. Como no vinieran las tuneladoras del M30 de Madrid, no sé cómo iba a haber un túnel. Ahí vamos, pero seguimos a día y a día diciendo, el túnel secreto entre 10 kilómetros entre la casa de Encarna, más. ¿Qué túnel va a haber? Inviable. Y luego, en cuanto a que le llamó Encarna Isabel o tal, yo creo que Pedro Pérez, que era el que cogió ese teléfono de Isabel Pantoja, cuéntales cuándo te llama Isabel. Es verdad, es cierto. Encarna está de cuerpo presente, está ya en el sanatorio de la M30 de Madrid y suena el teléfono y era María Navarro, la manager. María Navarro, que era la manager. La manager y representante de Isabel Pantoja. Dice, Pedro, dice, tengo aquí a Isabel, te la voy a pasar, que quiera hablar contigo. Se pone Isabel y dice, oye, Pedro, ¿tú crees conveniente que yo pueda ir al sanatorio porque me gustaría despedirme de Encarna? Y digo, pues mira Isabel, sinceramente no, porque están aquí los periodistas, están las cámaras de televisión. Digo, yo creo que lo que Encarna necesita ya es descansar. Dice, pues dale un beso de mi parte a ese féretro y que sepas que a mí me hubiera gustado ir a despedirme de Encarna y así hay que contarlo. La verdad. Es decir, si hubiera sido, y lo contamos en el libro de Encarna en carne viva, lo contamos así, porque esa fue la verdad y así lo contamos. Dice, pues nada, dale un beso de mi parte al féretro y bueno, ya me quedo aquí, con lo que tú me dices, pues ya me quedo yo aquí tranquila. Es que Isabel Pantoja, que también lo contamos en el libro Encarna en carne viva, era de las pocas personas que conocían el cáncer de Encarna Sánchez, era Isabel, María Navarro, que se iban a París, porque se ha dicho que Encarna se iba a Suiza, era una manera de despistar a los paparachis, que lo que tenían era la foto de Encarna sin pelo, por la quimio. Y ella nunca se iba en avión porque odiaba el avión, es que odiaba el avión y entonces se iba con el tren talgo hasta París, se daba la quimio, volvía y se metía en el micrófono. Es que eso era brutal, o sea, lo que lo hemos vivido, le daban la quimio y al día siguiente ella estaba metida en el micrófono. Que por cierto, te voy a dar un broche de esta tierra con Encarna. A ver. Aquí había un inventor del crece pelo, que era Amador Rubio, de Villanueva de la Sierra. Efectivamente, el crece pelo. Encarna lo entrevistó a este hombre allá por el año 1980 en Encarna de noche. ¿Sabes cuando ella estaba perdiendo el pelo? ¿A quién llamó? No solamente a quien llamó para que le enviara el famoso crece pelo, sino que se lo daba porque decía el pelito corto que le quedaba que el crece pelo de Amador Rubio de Villanueva de la Sierra le brillaba mucho más el poco pelo que le quedaba a Amador Rubio. Mira, eso no me lo ha contado a mí, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vaya noticia que has dado! Pues mira... Fíjate que... ¿Qué dato? Pedro Pérez, Juan Luis Galeacho, muchísimas gracias. A ti, Sara. Encarna, en carne viva. Yo me lo voy a beber. De verdad que lo voy a conseguir y me lo voy a beber. Muchísimas gracias, chicos. Nada, no vamos para el Centro Cultural Alcazaba. Ahora, atención, porque efectivamente, ¿dónde vais a ir ahora? Ahora al Centro Cultural Alcazaba de Mérida, aquí en Mérida y mañana estaremos en el Teatro de Guareña. Perfecto. Hoy en Mérida, mañana en Guareña. Así que si quieren ir, estas dos personas maravillosas y autores de este libro que tiene mucho que contar y mucho que desmentir, os están esperando. Muchas gracias, chicos. Gracias, Sara. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.